Los equipos de respuesta inmediata en emergencias de Cruz Roja están preparados para la intervención en desastres y emergencias. Los voluntarios de Cruz Roja siempre están ahí. Tú también puedes ser uno más. Los equipos funcionan mucho por sensaciones, tenéis que notar que entráis en velocidad. Acercaros un poco, subidos abajo todos. ¿Veis? 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 Ahora vas a intentar ir a mi velocidad, ¿eh? Una mano al mando. Voyte más arriba. ¡Señado! Hazle contrapeso. Vete más avante. Más avante. Más. Más. Ponte a mí y a mi baja. Agarra el manzón. Déjale tiempo al barco a que se mueva, ¿eh? El volante tienes que dejarlo unos segundos. José Luis. Vete hacia allá. ¿Cállate? ¡Suscríbete al canal! Siempre el barco hay que intentar que vaya en avance Vamos Baja al barco que gire Gira despacio Siempre despacio Eso Ahí Y tu José lo atento para amarrar, eh Vamos 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 No 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 No